Hola hola chicas, en este video vamos a aprender a realizar esta hermosa virgencita, empecemos Lo primero que vamos a hacer será estirar una bola de masa en color amarillo neón Estoy cortándolo con un cortador que tiene esta forma como de estrellas Y dándole luego una forma ovalada, simplemente lo estiramos hacia arriba y alisamos los bordes Si no tienen este cortador no se preocupen, utilicen un cortador circular normal y le dan la forma con una agujita Luego vamos a marcar las ranuras de todas las pullitas del centro hacia afuera con una aguja Tomamos una bolita de masa en color piel y vamos a aplanarla del centro hacia afuera De manera que nos quede en el centro un poquito más levantada y la parte de atrás plana, dándole una forma rectangular Con un pincel vamos a marcarle lo que sería el centro de la cabeza y alisándole los bordes Para luego con un bolillo marcar donde van a ir los ojos, simplemente presionamos Para sacarle la nariz simplemente vamos a jalar de arriba hacia abajo el centro de los ojos Con una herramienta vamos a presionar la parte de abajo donde iría la boca y vamos a pellizcar hacia arriba Marcaremos la boca a la altura que serían los lagrimales o los lados de la nariz Dos puntitos y uniremos el centro con una esteca de cuchillito Le damos profundidad y con la misma esteca vamos a marcar hacia arriba lo que sería el labio superior Así de esta manera Con una herramienta puntiaguda, en este caso estoy usando un pincel de goma Le marcaremos el triangulito desde la nariz hacia los bordes de la comisura de la boca Para el labio inferior colocaremos la misma herramienta en la comisura de la boca Y luego simplemente presionamos hacia el centro Alisamos, recuerda ir alisando, dos pelotitas blancas para los ojos Un puntito en color piel, en este caso estoy usando un color mostarde Con un pincel muy finito y un color marrón más oscuro Vamos a delinear todo lo que sería el centro del ojo Y rellenamos lo que es la parte superior del ojo dejando la parte de abajo sin color oscuro Un puntito negro en el centro Con pintura negra y un pincel finito o puedes usar un sharpie muy finito Vamos a delinear la parte superior del ojo desde donde está el color Hacia afuera y le marcamos dos pestañitas muy finitas También opcional le podemos delinear un poquito la parte de abajo y marcarle dos pestañas de igual manera Dos puntitos blancos para darle brillo Por último vamos a matizar con sombra para ojos, en este caso las mejillas y la nariz Tomaremos una bolita en el mismo color piel, vamos a dividirla por la mitad Luego le vamos a dividir la parte de arriba para sacarle lo que sería el cuellito Y en la parte de abajo vamos a darle forma como de triángulo Estas serán donde van las piernas Cortamos el exceso para el cuello Haremos un tubito de la misma masa en color piel Vamos a unir las puntas o la parte más finita y vamos a cortar en forma de B Luego lo vamos a unir al torso que ya habíamos hecho Tomaremos una laminita de masa en color blanco La vamos a cortar en forma de rectángulo Y vamos a darle unos dobleces como si fuera un zig zag Hacia arriba y hacia abajo intentando que nos quede del mismo tamaño Recuerda doblarle los bordes hacia adentro Vamos a unir una parte Y vamos a cortar el exceso Luego lo ubicamos de la cintura hacia abajo Con la parte de atrás de un pincel vamos a presionar lo que sería el exceso de masa hacia arriba en el torso Haremos lo mismo, en este caso voy a usar la masa color lila Hacemos una laminita de masa, la cortamos en forma de rectángulo Doblamos como si fuera un zig zag con los bordes hacia adentro Unimos un lado y cortamos el exceso Ubicamos el resto del vestido a nuestra pieza Alizamos hacia arriba del torso Para el top del vestido cortaremos un rectángulo de igual manera finito para la parte de arriba Pero en la parte de abajo vamos a hacerle un corte como si fuera una B Luego vamos a ubicar esa parte hacia abajo Cortamos el exceso en la parte de atrás y alizamos muy bien Tomaremos dos bolitas de masa color lila Le vamos a dar forma de conito Presionamos la parte más ancha La abrimos un poco y estos serán los bracitos de la muñeca Para la manito tomaremos una bolita Le damos forma de gotita en color piel Con una aguja o cualquier herramienta vamos a hacer una división en el centro En todo el medio de la bolita Y vamos a unirla a los bracitos Uno de cada lado Cosa que nos quede la punta hacia arriba y la división en el medio Luego lo vamos a ubicar a nuestra pieza Recuerda que todo debe ir unido con pegamento blanco o resistor Para el cabello de nuestra muñequita vamos a aplanar una lámina en color marrón En este caso vamos a ubicarla en la parte de atrás de la cabeza Y la presionamos muy bien Haremos hebras o tiras en la misma masa de color marrón La aplanamos, le damos una marca con una herramienta muy afilada Y vamos a ir ubicando a nuestro gusto Yo le estoy colocando unas 3 o 4 hebras de cada lado Del centro donde irían las orejas hacia abajo Hacemos un tubito, aplanamos un poco Y con una herramienta afilada, en este caso una aguja Le hacemos las marcas de las hebras del cabello Enrollamos y ubicamos Para el flequillo tomaremos una bolita de masa color marrón Le vamos a dar forma de gotita Vamos a hacerle la marca de las hebras Y vamos a ubicar la parte más gruesa de la gota En el centro o un poquito más a un lado del centro De la cabeza de la muñeca Le damos la forma que queremos a la parte de abajo De lo que sería el flequillo Y hacemos lo mismo del otro lado Una bolita en forma de cono La aplanamos, le marcamos las hebras Y luego la ubicamos a nuestro gusto Con la parte de atrás del pincel Vamos a alisar la unión entre las dos piezas Le podemos colocar cuantos detalles queramos En la pollina Simplemente de la misma manera Que hicimos el resto de los cabellos La base una vez que esté un poco más seca Vamos a barnizarla En este caso la estoy matizando Con una sombra para ojos blanca nacarada La vamos a colocar en toda la base Con un pincel finito y pintura dorada Vamos a pintar todo el borde Y las líneas que hicimos Del centro hacia afuera Con una laminita de masa en color blanco Y un cortador circular un poco más pequeño Que el de la base Vamos a colocar el manto Solo ubicamos la virgencita en el medio Del manto Y vamos a ir doblando desde el centro La parte de arriba hacia abajo Como si fueran pellizquitos Luego le coloqué una coronita Y la barnicé con el barniz casero De silicona que te dejo por acá Si te gustó el video No olvides darle like Suscribirte Dejarme en un comentario Que otros modelos quisieras ver Esto lo voy a convertir en un imán Y no olvides de compartirlo Nos vemos en la próxima